¡Nos acopamos con la bandita! ¡Anima! ¡Anima! ¡Mira palmas! ¡Mira palmas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Alegría! 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 ¡Por aquí! ¡Muy bien! ¡Mira palmas! ¡Mira palmas! ¡Por ese lado! ¡Alegría! ¡Compradero Matías! ¡Venítenme su cara! ¡Para aquí! ¡Nos acopamos ya! ¡Nos acopamos al éxito! ¡Por quererte por la muerte! ¡Estoy llorando! ¡A todo el suerte y cada momento quiero que se de ti! ¡Solo en ti! ¡Sí! ¡Alegría! ¡Agila palmas! ¡Arriba! ¡Laría! ¡Arriba! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Venítenme su palmas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y me invito en el programa aquí, Perú! ¡Todo, cariño! ¡Ahora sí! ¡Y lo cantamos! ¡Y lo cantamos! Por rirte, por amarte, estoy llorando Acá está y trate en todo momento, con lo que soy de ti Mi corazón te extraña, cariño mío Por favor, estoy llorando todos los días Mi corazón te extraña, cariño mío Por favor, siento que voy a morir ¡Hola! Mi corazón te extraña, cariño mío Por que te alejaste, amor de mi vida Regresa al plato, por favor Mi corazón te extraña, cariño mío Por que te alejaste, amor de mi vida Regresa al plato, por favor ¡Eso sí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Y la palma hacia arriba, arriba, arriba! Por que están preocupados, a ver, a ver ¡Y la palma que suene! ¡Y la palma que suene! ¡Y la palma que suene! ¡Que suene las palmitas! ¡Con cariño para ti! ¡A ver, a ver! ¡A ver María María de la Baleza sandatearista Como todos pásenos pensamos arriba, arriba Nada más sentido ¡Sanpatea! ¡Sanpatea, sanpatea! ¡Así! ¡Así! ¡Así se ve en el Perú! ¡Uy! ¡A ver, a ver! ¡A ver ahí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Seyla! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oye, Cheilita está! ¡Dónde está Cheila! ¡Por allá está! ¡Dónde está la palmita, por favor! ¡Fármela, palma! ¡Fármela, palma! ¡Fármela, patría! ¡Fármela, palmita! ¡Fármela! ¡Fármela, palma! 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 ¡Fármela, pal La canción es para todas las personas que se enamoran a quien se pega por primera vez. Una canción es para todas las personas que se engan. ¡Al final! En la primera misa, en la primera misa, en la primera misa, y las manos arriba, y las manos arriba, y las manos arriba. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!